No hay rival a modo nunca, así se dice, así se sabe, así se entiende en el fútbol, no solamente mexicano, sino en el fútbol mundial, pero sí hay partidos o hay rivales que se pueden complicar, y ese es Cruz Azul para el equipo de los Esmeraldas de León. Desde el 2019, en la cancha de León, los Esmeraldas no le ganan a la máquina. Desde el 2021, en cualquier cancha, la última o la más reciente victoria del equipo Panza Verde frente a Cruz Azul. Cinco victorias, un empate en los últimos seis partidos, en donde el equipo cementero tiene el resultado a su favor frente a este equipo. Así es que en el panorama, en la estadística, en el antecedente y, sobre todo me parece, en la actualidad y en la realidad del equipo cementero, no es descartado pensar o decir que León es un rival ciertamente accesible para obtener los tres puntos, aunque se juegue en condición de visitante, pero como siempre se dice, y lo entiendo perfectamente, que se juegue, que ruede la pelota y que se ponga de manifiesto esta estadística, estos números que les he puesto aquí sobre la mesa y que quedan solamente en eso, en estadísticas, en antecedentes de cara al partido del sábado por la noche en la cancha del Estadio León, donde la máquina, el líder del campeonato, hasta antes de que comenzara esta jornada, el número siete, se presenta así ante el conjunto Esmeralda. Puede retomar el liderato porque ya lo perdió a manos de los Tigres, que ganaron con ciertas situaciones y condiciones que no se pueden borrar en el ambiente y que, bueno, los he platicado, lo he dicho en algunos espacios, en línea de cuatro, lo comenté así, el arbitraje a veces da, a veces quita, pero en este caso al conjunto de Tigres vaya que le dio los penales, que no le marcaron al Atlético de San Luis y que, bueno, evidentemente van, me parece, al marcador. Pero, bueno, esa es otra historia. Cruz Azul tiene en sus manos la posibilidad de retomar ese liderato general de la competencia frente a León, que estrena técnico en las manos del Toto Berizo, que es un técnico con renombre, ciertamente, con experiencia, por supuesto, de esos técnicos que llaman poderosamente la atención, pero que también habrá que decir, sus últimos trabajos han quedado a deber. A nivel selecciones no le fue muy bien. A nivel de clubes, quizá tampoco como él le deseaba y, de hecho, desde el 2019-20, por ahí más o menos, digamos que son sus últimos resultados positivos al frente de un equipo. Pero, bueno, esa es cosa de los Esmeraldas de León que tendrán que reconstruirse a la luz de este campeonato en el andar del mismo para tratar de rescatar este mismo semestre algo en el presente torneo. Pero Cruz Azul, el equipo de Anselmi, con esa victoria holgada, contundente, importante frente a la América, vino esa pausa de fecha. Fifi, me parece que es el momento importante para que no bren contra del equipo cementero el cortar el ritmo después de esa victoria. ¿Es el favorito? Sí, me parece que es el favorito y lo tiene que hacer y poner de manifiesto. ¿Es el mejor equipo disputando el mejor fútbol del campeonato lo da Cruz Azul? Yo creo que sí, por grandes lapsos. Habrá que ponerlo entonces de manifiesto en esta visita a los Esmeraldas de León. Los espero, por cierto, estaré ahí en la transmisión a través de TUDN en los Estados Unidos. Para la afición allá en los Estados Unidos, un fuerte abrazo pendientes. Ahí estaremos para todos ustedes en la transmisión de este partido. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién lo gana? Oportunidad idónea. Cruz Azul ha dividido sus goles, de las mejores ofensivas, de la mejor ofensiva hasta el arranque de este campeonato, en ocho diferentes futbolistas. Eso es maravilloso. Pero sí, por supuesto, que creo que es la opción o la oportunidad ideal, idónea, para que Giorgo Giacomakis otra vez pueda pintarse en el marcador. ¿Qué dicen? ¿Quién lo gana? ¿La máquina? ¿Por cuánto?